Ya recién vuelvo a una atracuta Ya recién vuelvo a una atracuta Amor me persigue como lo paco Lo nuestro sí que es un pacto Hasta la muerte y sin contrato Y si tú te pones pa' mí Vas a sentir el guí de un real bandido Y es que no sé por qué me tiene así Pero es para mí, ay, pío, sé lo que digo Y si tú te pones pa' mí Vas a sentir el guí de un real bandido Y es que no sé por qué me tiene así Pero es para mí, ay, pío, sé lo que digo Blanca como un kilo de nieve Hace perderme en las nubes Solita en mi casa en ti me pongo a pensar Tu único maldito pa' ti siempre estuve Y si tú te pones pa' mí Vas a sentir el guí de un real bandido Y es que no sé por qué me tiene así Pero es para mí, ay, pío, sé lo que digo Renzo, ya no estamos en la pobreza Mami, anoche de esa agua a levantar cabeza La pague encima de la mesa Le dije coronamos, ahora soy una empresa Sabes que yo sigo tomando líneas Mi mano, soy codón Me enfrenta, tengo un millón Voy escalón por escalón Te mando mil costos, quiero llenarte el buzón Ya, 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 ya Diciendo el bol, me atraco Tu amor me persigue como lo paco Lo nuestro sí que es un pacto Hasta la muerte y sin contrato Y si tú te pones pa' mí Vas a sentir el guí de un real bandido Y es que no sé por qué me tiene así Pero es para mí, ay, pío, sé lo que digo Oye, 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 oye Recién vuelvo a otra cota Recién vuelvo a otra cota